Entonces vamos a esperar que todos estén ya haciéndole la sombra para que la visión deportiva que en televisión mañana a partir de las 6 de la tarde se invita a todo el pueblo de Pazún, área rural y urbana que presencien Canal 51, sintonicen Canal 51 y a ver lo mejor de esta actividad deportiva. Vamos entonces a recibir un mensaje de parte del capitán Luis Bustay, el portero de nuestro equipo campeón, Real Shepatán. Buenas tardes a todas las personas que están presentes, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos regala un día soleado agradeciendo al creador por esa oportunidad que nos dio, de tanta lucha, de tanto esfuerzo durante el campeonato por el momento uno se siente tan contento, tan feliz a pesar de todo lo que se sufre cuando uno está en el partido pero agradeciendo a Dios, también a toda la afición que está presente agradecerle su fina participación y a celebrar, a celebrar por ese triunfo, por tanto esperar por tres años de lucha al fin nos dio la oportunidad y agradecerle a Dios, también a nuestros compañeros que están presentes dieron el fruto que valió la pena, agradeciéndoles a todas esas personas que se encuentran en ese lugar y agradecer a Dios, muchas gracias. 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 Gracias.